Me importa madre, que tú ya no me quieras Porque mi amor no se fija en chingaderas No importa madre, que tú ya no me quieras Porque mi amor no se fija en chingaderas Si no me quieres, pues chingas a tu madre Me importa madre, si me quieres o no Me importa madre, si me quieres o no Si te quise, no fue porque te quise Si te amé, fue por pasar el rato Ahí te mando tu pinche retrato Me importa madre, si me quieres o no Me importa madre, si me quieres o no Como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas, todita las estatuas Con tanta mora, que tengo aquí en mis plantas Me importa madre, si me quieres o no Me importa madre, si me quieres o no Y esta es la banda friguera de Ciudad Obregón Sonora Mi amigo Me importa madre, que tú ya no me quieras Porque mi amor no se fija en chingaderas Si no me quieres, pues chingas a tu madre Me importa madre, si me quieres o no Me importa madre, si me quieres o no Ya no te quiero, te vengo a decir Ya no te quiero, es la pura verdad Ya esta bueno, que cargues tu canasta Y te vayas a chingar a tu mamá Y de paso también a tu papá Ya me despido pinche vieja, por Dios será Mujer ingrata, infiel y tirana Si no me quieres, pues me chingo en tu hermana Que esta más buena y no es tan huila como tú Que esta más buena y no es tan huila como tú Que esta más buena y no es tan huila como tú